...1-7-1-6-2-4-7-2-6-8-8-5. Este es interesante y seguramente usted tendrá muchas preguntas que hacer. Estoy entonces con el presidente de la Asociación Peruana de Hipnosis Clínica y Experimental. Además, él es psicoterapeuta, es miembro del American Board of Hypnotherapy. Es decir, hoy con él hablaremos con una persona autorizada en el tema. Buenas tardes, José Luis Hernani. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? ¿Usted es creyente 100% de que la reencarnación existe, que la reencarnación es un hecho? Así es. ¿Por qué? Por las experiencias realizadas. En realidad hay una posición que puede ser incluso racional y lógica y aceptada por la mente del escéptico. Y es que nosotros somos una trinidad, cuerpo, mente y espíritu. Pero si alguno no quiere aceptar el término espíritu, hay un punto microscópico de energía vital que es lo que nos da la vida, que es el tercer elemento constitutivo. Cuando uno muere, esa parte, ese elemento constitutivo, abandona el cuerpo y retorna. Posteriormente es como la energía eléctrica. Es decir, cuando morimos, nuestra energía vital deja el cuerpo, lo abandona y va a otro cuerpo. No, vuelve a su fuente, vuelve a su fuente, que es, digamos, la energía universal, Dios. ¿Ya? En esto incluso habría una coincidencia entre el cristianismo y el hinduismo. No se oponen, no son antagónicos. Además, se empieza a hablar de reencarnación en la India, ¿no? Así es. En la India nace la hipótesis y la creencia en la reencarnación. Pero muchos dicen que se opone la reencarnación al catolicismo. Es decir, si morimos, nos vamos directo a encontrarnos con Dios y allí acaba, según nosotros los católicos. ¿La reencarnación estaría opuesta, doctor Hernani? Claro. Hay una posición que sí coincide, que hace que las dos puedan coludirse. Y es que, ¿quién crea al ser humano? Dios. Dios. La energía creadora. Y eso se acepta en la India. Hay un principio creador, una fuente, que es la que proporciona vida. Entonces, cuando esa esencia, que es parte de Dios, abandona el cuerpo, que es material, que se deteriora con la muerte, eso retorna a su fuente. Es decir, retorna a Dios. ¿Y de qué serviría saber que hemos tenido muchas vidas si no nos acordamos de eso? Esa es una buena pregunta que se puede relacionar, por ejemplo, con nuestra vida actual. ¿De qué, cuál es el valor de haber vivido tantos años? Por ejemplo, cuando usted tuvo 15 años, durante los 365 días de ese año, vivió experiencias, múltiples experiencias, 16 horas cada día. Sin embargo, no las recuerda. En una vida actual, nosotros no recordamos todo lo que hicimos en cada año de nuestra vida, porque no es relevante. Solo aquello que deja huella, aquello que es importante, aquello que puede significar transformación, puede ser evocado de la misma manera, por analogía o por extensión. Pero, por ejemplo, si algo es relevante a los 15 años, sí lo recordamos y nos sirve cuando tenemos 30. Pero, si no recordamos lo que pasó en otra vida, es decir, si yo, por ejemplo, en otra vida tuve hijos y no los recuerdo, es como si nunca hubieran existido. Así es, así es. Por eso es que la hipnosis regresiva, orientada a vidas pasadas, se emplea cuando los métodos tradicionales y ortodoxos, terapéuticos, psicoterapéuticos o de hipnosis, fracasan. Como en el caso del Dr. Brian White, es un paciente que a pesar de la hipnosis tradicional, de la psicoterapia tradicional, no se recuperaba de sus problemas. Con la hipnosis regresiva, ella, Katherine, viajó a una vida anterior y el evidenciar, el evocar, el revivir esas experiencias, lograron resolver su conflicto. Entonces, Brian White, debo decir, hoy ven, es el vendedor de bestseller, el escritor de los más grandes bestsellers de todo el mundo, escribe sobre este tipo de experiencias. Es un psiquiatra que se encontró con una paciente a la cual no podía tratar, hasta que intentó la hipnosis y Katherine encuentra a través de la hipnosis el motivo real. Creo que había sido, había muerto ahogada ella en una vida anterior, ¿no? Sí, así es. Y recuerdo que incluso te hizo una hipnosis regresiva aquí ante las cámaras. Sí, en ese caso es importante, pero yo pienso que el objetivo del hipnosis regresiva trasciende la parte del sistema de creencias. No importa si es o no es, lo importante es que ayuda a muchas personas. Muchas personas logran liberarse de problemas crónicos, severos, intensos a través de las... Como son los casos que ahora nos va a contar la doctora Amelia Areste, ella es psicóloga, especialista en el área de psicología clínica.